La fiesta de la cerveza es un verdadero clásico, se realiza en el departamento de Gode Cruz y ha ido creciendo, tomando cada vez más impulso. La fiesta de la cerveza tiene varias etapas, tuvo una etapa inicial que después cayó en desuso, digamos y después tuvo una vuelta a los escenarios, comenzó allá por el año 2008, creo, si no me equivoco esta va a ser la edición número 15 de la fiesta de la cerveza y empezó, ¿se acuerdan? en el Parque Verde, en el Luis Menotti Pescarmona, allí cerquita de la municipalidad después desde el 2017 aproximadamente se trasladó al Parque San Vicente la verdad fue siempre exitosa, desde la primera edición hasta la última del año pasado donde estuvo la Conga, la Delio Valdés, la verdad que fue una bomba, la última fiesta de la cerveza y este año Gode Cruz va por más, todavía no hay nombres de bandas confirmadas sabemos que hay conversación con varias bandas muy fuertes pero ya hay fecha y lugar, va a volver a ser en el Parque San Vicente 9, 10 y 11 de diciembre, anoten porque después en diciembre se junta todo y aparte porque parece que queda lejos, pero cuando querés ver ya estás ahí pero olvídate, así que seguramente debe haber mucha expectativa para saber cuáles son las bandas y de acuerdo a las bandas ahí empieza todo el mundo a decir che, quiero comprar entrada, yo voy y la verdad que hay que aclarar también que Gode Cruz hizo un trabajo enorme el año pasado veníamos saliendo, todavía estaba la mascarilla claro, y se pudo realizar y se realizó con vacunación en el lugar tal igual muy fuerte la propuesta del departamento de Gode Cruz con la fiesta de la cerveza del año pasado que pase sanitario sí, que pase sanitario no viste, era un lindo lío pero bueno, ellos tuvieron pase sanitario, vacunación en el lugar y fue muy exitoso a pesar de las complicaciones era muy difícil, hoy cuando lo mirás a la distancia decís bueno pero en el momento era muy compleja la situación así que la verdad, gran tarea vuelve la fiesta de la cerveza anoten fecha, 9, 10 y 11 de diciembre allí en el Parque San Vicente en cuanto tengamos las bandas se las vamos a confirmar por supuesto gracias Rodi querido